Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda. La fecha de hoy es miércoles, abril 19, 2017, son las 11.44 minutos pm. Bienvenidos a todos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Español, LOJ Society Issachar. Ahora nos dirigimos a la autobiografía de Kairamabe Harselassi, Mi vida y el progreso de Etiopía, volumen 1, página 47, hacia el final del capítulo 6. Prácticamente, antes de que Techesmach Tseferri fuera entregado con el gobernato sobre Jarrar, se corrían rumores por las calles de que si Techesmach Tseferri se convertía en Raza Tseferri sobre Jarrar, Jarrar, iba a perjudicar el trono que estaba alineado para ser recibido por Lech Yasu. Así es de que el obispo, Archbishop Abuna Mateus, pidió que ambos, Lech Yasu y Techesmach Tseferri, se presentaran ante él y los forzó, los obligó a entrar en un pacto, en un contrato, en un pacto de juramento y invocaciones, y por la parte de Lech Yasu, su responsabilidad para cumplir con su parte del pacto, había de ser que jamás iba a remover o quitar a Techesmach Tseferri sobre su gobernato, es decir, Raza Tseferri sobre Jarrar, la provincia de Jarrar. Y por la parte de Techesmach Tseferri, él no debía buscar el trono de Lech Yasu por formas ilegítimas o corruptas. No debía buscar el trono que estaba preparado o ya en línea para ser tomado por Lech Yasu. Entonces, se presentan en consulta ante Raza Tseferri, van pidiendo que tome decisión respecto a la situación con Lech Yasu, y pues básicamente le introducen bastante evidencia, la leen en voz alta, y esta misma letra escrita es para el futuro, presentarse ante el pueblo, y así demostrar pues la evidencia de cómo es justo y necesario seguir con los planes, y es remover a Lech Yasu de cualquier, bueno, encargarse de la situación con Lech Yasu y su traición. Ahora, Raza Tseferri dice, pues, siendo de que él quebró su promesa en el sentido que me ha removido de mi gobernato sobre Jarrar, entonces esto es suficiente evidencia para yo saber que, como dice aquí, dice, pero ahora que Lech Yasu ha violado, o ha quebrado su pacto solemno de juramento y invocaciones, me ha removido de mi gobernato sobre Jarrar, y por mi parte esto es suficiente evidencia. Cuanto más, yo le dije a ellos, siendo que ustedes ahora me han convencido de que Lech Yasu se ha convertido a Islam, no hay nada diferente entre ustedes y yo. Y ellos me entregaron la información adecuada por manera de leerla, leer todo lo que habían escrito, para que esto sería evidencia para presentar frente al pueblo o a la gente en el futuro. Ahora, capítulo 7, titulado de la deposición o el remover de Lech Yasu en 17 Maskeram, 1909, es el calendario etíope, es decir, septiembre 27, 1916, y el asumir o el tomar la corona por parte de Reina Zauditu en el cuarto de Yekatit, 1909, es decir, calendario Gregorio, febrero 11, 1917. Veamos aquí, básicamente lo que sucede es que Lech Yasu siempre fue un problema, y los líderes, aquellos quienes estaban en posiciones en el gobierno etíope, siempre batallaron con él y lo soportaron lo más que pudieron, pero llegó el punto donde ya no había remedio. En particular, hay referencia al hecho de que empezó a hacer tratos con, durante la Primera Guerra Mundial, empezó a hacer tratos con las fuerzas malvadas, y el pueblo etíope y sus líderes en particular no podían permitir que esto continuara porque iba a ser desastroso que se aliara Etiopía con el lado maligno. Y aparte, pues, presentan suficiente evidencia para demostrar que ya no era cristiano y quizás no lo fue jamás, pero se ha encargado de convencer a todos y demostrarse de Islam, como un musulmán. Ahora, lo único que queríamos traer al frente es, como dice aquí, la fe cristiana, la cual nuestros padres habrían hasta este momento, o de entonces hasta hoy, cuidadosamente retenido, en manera de pelear por nuestra fe con los musulmanes y por forma de perder la sangre o derramar sangre. Lich Yasu se ha cambiado para la... ha hecho un cambio hacia la religión musulmana y ha, pues, promovido, promotado, ha alzado conmoción en nuestro, pues, en nuestro centro, en medio de nosotros. En orden para exterminar a nosotros por pelea mutual, él se ha convertido a Islam y, por esta razón, nosotros no vamos de aquí en adelante sometirnos o, pues, no vamos a dejarnos llevar por él. Nosotros no vamos a poner a un rey musulmán sobre un trono de un rey cristiano. Tenemos bastante evidencia para... para... para declarar o presentar o demostrar acerca de su conversión al Islam. Vemos aquí, ungido. Cristo significa ungido. Así es de que... un rey ungido, ungido, un rey ungido no se sentará un musulmán sobre un trono cristiano. Ahora es muy importante... ¿A qué va toda esta plática? Es muy importante entender que... algo sucedió en 1930 cuando el rey de rey... bueno, cuando... Negus de Ferri fue ungido Negus Negesht de Etiopía. Y esto nos va... nos va a acercar al tema que tenemos en mente presentar el día de hoy. Página 177 Subsecuentemente la coronación... el servicio de la coronación de la emperatriz comenzó. El procedimiento del... 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 coronar o del... poner sobre el trono de la emperatriz es hoy muy diferente a lo que fue o a lo que era o a lo que había sido previamente. De acuerdo a nuestros estudios históricos de las prácticas anteriores la emperatriz no era ungida con el aceite del... del kingship del... del... del reinado se podría decir sobre la tierra de que... o sobre la base basándose en que ella no... no participaba o no compartía en el liderazgo o en el... en el reinado con el emperador la corona siendo meramente simbólica era muy pequeña era en el palacio donde el emperador ponía sobre ella la corona sobre su cabeza y no en la iglesia esto ocurría en el tercer día por razón que no era permitido que ella fuera coronada en el mismo día que el emperador pero hoy ya es está determinado después de consultación o consulta y fue adecuadamente o acuerdamente llevado a cabo o ejecutado de que excepto por el... por la unción o el ungir regal o... o... regal como de... de... de rey el archbishop o el... el obispo creo debía poner la corona sobre ella y poner el... el anillo de... de diamante sobre su dedo y que esto debía ser en el mismo día juntamente unida en unión con la coronación del emperador en otras palabras aunque somos gente que que aceptamos el bienestar de la comunidad humana tenemos y practicamos relaciones externas y relaciones internas como rasteferri si es correcto decir que tenemos favor o demostramos favor al rasteferri cristiano y permitimos tan solo o más que un rey de reyes cristiano sobre un trono cristiano y junto a nuestro rey de reyes ungido aceptamos en unión juntamente nuestra emperatriz al lado de él quien es rey de reyes y esto no va solamente al nivel más elevado es decir emperatriz menen y necus neges de etiopía el emano ejer celasi sino que hablamos de cada uno de nosotros como ungidos o cristos rasteferri y aquella o nuestra mitad o con quien juntamente reinamos sobre la esfera de influencia que se nos ha entregado nosotros por responsabilidad debemos de demostrar favor y no es un favor injusto pero pero principalmente demostramos favor justo favor a nuestras mujeres a nuestras madres hijas y esposas entonces tratamos con la el pueblo al exterior pero si hay un favorismo y un amor que debemos inculcar dentro de la casa de nuestro padre siendo una y juntamente reinamos con nuestras mujeres y debemos aceptarlo y ponerlo en práctica de la manera que se nos enseña a hacerlo en la biblia es cristo jesús quien derrota la enemistad entre el deseo de la mujer reinar sobre el hombre y el deseo del hombre reinar sobre la mujer porque nos encontramos en el punto de encuentro que es la biblia la palabra y manifesta a nosotros en la carne Yeshua a Mashiach quien es por nosotros cabeza y así cumplimos nuestra responsabilidad como la iglesia es un tema que abarca mucho mucho que decir pero nos limitamos al hecho de que no aceptamos más que aún sobre el trono de nosotros como llamado Rastaferi más que un rey cristiano y junto a ese rey cristiano juntamente compartiendo responsabilidad en reinar se sienta pues la reina la emperatriz y no lo podemos recibir de alguna otra forma hay razones particulares porque ejercemos esta comunicación y no es para hablar Halel Hashem o hablar mal profanar el nombre o los nombrados pero en algunas ocasiones hemos ejercido demostrar favor a aquellas o aquellos quienes ni siquiera son llamados para proclamar el buen nombre de su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad y con eso pues basta y sobra pero pues al menos nos da una idea porque es necesario traer al frente esta comunicación ahora el estudio se conectaba con una con un parashat del Torah con una porción de estudio semanal de Shabbat no recuerdo porque ya hace tiempo de hecho nos desahogamos diciendo que si tuviéramos tiempo y esperemos algún día encontrar tiempo hacer tiempo nos gustaría todo el tiempo que no hemos estado grabando nos gustaría nomás ir porción o sábado por sábado por sábado nomás o sea comunicando aquellas cosas que pudiéramos compartir pero pues por lo pronto esto es suficiente pero si mencionamos que era en relación a un estudio la verdad no nos no recordamos exactamente a cual estudio sería pero habiendo dicho eso nos dirigimos a vemos aquí a Hebreos la epístola de los Hebreos capítulo 10 versículo 1 bueno aquí está la solución cualquier porción que que incluye esa lectura en el Nuevo Testamento es es el Shabbat en el cual se conectaba esta plática así es de que epístola a los Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se allegan en este caso queremos hablar de allegarnos en la fe en un cuerpo pero principalmente hombre y mujer allegados y pues Cristo Jesús es quien quien hace reparación para que nos podamos allegar a Dios pero incluso para que hagamos unión entre hombre y mujer ahora habiendo dicho eso nos dirigimos a vamos aquí el santo evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 40 versículo 48 lo vamos a leer y entonces nos adelantamos a la Biblia el texto en inglés para comunicar un mensaje o una nota que se encuentra en esa versión dice vamos aquí sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ahora queremos comunicar el apunte que nos proporciona esta traducción de las sagradas escrituras dice al decir perfecto perfección dice la palabra implica el desarrollo completo el crecimiento a la madurez de 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 benevolencia godliness de de bondad de de semejanza a Dios de comportamiento divino se podría decir no hace referencia esta palabra es decir perfección no perfecto como como nuestro Padre es perfecto no implica relevancia a una vida libre de pecado a perfección en el sentido de que de que uno nunca ha cometido un error o cometido un pecado la palabra perfecta se refiere esa palabra implica completo desarrollo mi vida y el progreso es decir crecimiento hacia la madurez de de la en pos de Dios ahora dice nos da referencia Efiseos capítulo 4 versículos 12 y 13 dice en este pasaje es la el lo amable del Padre o la misericordia no el gesed el ser bueno la bondad del Padre no su no su o sea su perfección en el sentido de ser libre del pecado o ser ser sin haber pecado el punto en cuestión y pues nos recuerda a la promulgación que que declaró cuando cuando liberó Etiopía y como cuidó de los italianos y se castigaba duramente a cualquier Etiope que se encontrara molestando o haciendo daño a los italianos entonces de hecho he escuchado comentaristas europeos que testifican el hecho de que Mussolini el Vaticano y fascista Italia ellos diciendo que habían hecho esto esto era una misión de civilizadora civilizadora que iban en pos de civilizar a salvajes entonces aprendemos que los salvajes tenían algo que enseñarle a aquellos civilizadores en otras palabras los civilizadores podían aprender una cosa o dos respecto a que es ser civil o ser civilizado aprendiendo de aquellos quienes ellos llamaban salvajes entonces comportándose de una manera que es digna a la vida que se requiere de nosotros como la vida ejemplar que nos ha entregado Yeshua Jesucristo es decir que hay que tomar cuidado de no compensar mal por mal hay que cuidar el buen nombre de Etiopía y no cometer pues los pecados o las atrocidades que el enemigo continúa practicando en su forma habitual hasta este mismo momento hasta este último momento no regresemos mal por mal debemos ser buenos entonces ahora nos vamos a dirigir a las referencias que tenemos aquí vamos bueno primero antes de ir a Efriseos nos vamos a dirigir a el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 35 dicen pero vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces ayunarán en aquellos días y les decía también una parábola nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo ahora me disculpo porque ese no era el versículo leí el versículo 35 y 36 del capítulo 5 algún bien nos hace eso del esposo pues también tiene tiene relación pero pues lo que buscábamos es esto dice amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seráis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso ahora de hecho es que bueno que leímos eso porque se relaciona a la información que acabamos de comunicar habiendo dicho eso ahora si nos dirigimos a a efiseos la epístola de apóstol san pablo a los efiseos capítulo la primera epístola creo o ni recuerdo si hay creo que nomás hay una ahora epístola a los efiseos capítulo 4 versículo 12 y 13 que dice dice para perfección de los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plentitud de cristo ahora nos vamos a dirigir a el mismo libro epístola a los efiseos estas son las referencias que aunque la nota nos envió a lo que hemos repasado estas son las que queríamos a las cuales queríamos prestar atención capítulo 1 versículo 22 al 23 y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio lo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plentitud de aquel que hinche todas las cosas en todos capítulo 2 versículo 14 al 18 porque él es nuestra paz que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación derribando derribiendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu un segundo vamos a buscar 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 pero el capítulo EFISEOS capítulo 2 WTF 11 8 vamos aquí a cual leímos del 14 al 18 bueno de hecho creo que leímos todo hasta el versículo 22 2 me erraf caminar juntos caminar como uno como vede y ajadu vede ajadu tewajedo es la mejor forma que lo podríamos nosotros expresar en conocimiento actual o real ir as indica el o siro y es el el del el 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 Yafrase Yichem ke huletatshewe Andne Adisene seweber rasu Yefetre zen selamenem Yadherge zende Teelename bemesek elu Gedlo be'ersu Huletatshewe Be'and Be'and akal ke'egzeyad hergar Yaset ark zendneu Metethom Rek'ajwu Lenebrachu Leneante selamne Kerbewe lenebrut'em selamne Yem srach Blo sebeke Be'ersu shrahulachne Be'ande menfeswede Ab Wegebat Alinen Dese Hulet's Dehema Hulet'em Hulet'em el Señor, no está en el mundo, ni en los que nos envió. Cuando nos contamos en el Señor, nos enseñamos que nos ayudemos a uno de los demás, que nos resulta en el Señor de Jesús. Cuando nos enseñó a la madre, nos enseñó a la hermosa. que el Señor es el primer lugar de la iglesia de la iglesia de la iglesia, en el primer lugar de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia.